Es un mejor regalo para la industria, para los industriales de la provincia de Córdoba que recuperar lo que hemos perdido en el año 2008, volver a estar exento en el impuesto a los ingresos brutos toda la actividad industrial como ocurre en la provincia de Entre Ríos y como ocurre en la provincia de Santa Fe está exenta hasta los 80 millones de facturación anual y en Córdoba lamentablemente vemos como una medida que iba a ser transitoria de la entonces gobernadora Schiaretti del año 2010 y va a vencer esta exención, sin embargo vemos como hasta el día de hoy toda la industria sigue pagando ingresos brutos. Por lo cual nosotros mañana vamos a presentar en la legislatura un proyecto de ley de equiparación tributaria con la región centro para que Córdoba recupere la competitividad que ha perdido ya desde hace varios años y por lo cual lamentablemente muchos industriales de nuestra provincia están pensando en migrar hacia Santa Fe o Entre Ríos o San Luis o Santiago del Estero. Nuestra política es defender, retener y fomentar la erradicación de industria en la provincia de Córdoba. Tenemos que entender que últimamente lejos de quitar el impuesto han subido los porcentajes de aplicación. Sí, correcto. Y con el eslogan del gobierno que dice Córdoba no para nosotros decimos Córdoba no para de subir impuestos porque en los últimos cinco años, desde el año 2008 hasta el 2013 el estudio que hemos realizado es que año a año la provincia de Córdoba sigue subiendo la alícuota del impuesto a los ingresos brutos y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque estamos fomentando la evasión fiscal y estamos fomentando el trabajo en negro. Si un industrial o un comercial decide tener como corresponde todo el reglo a los empleados en blanco y demás, le resulta prácticamente imposible por la presión fiscal de la provincia de Córdoba. Nosotros pensamos que hay que descomprimir esta presión fiscal y sobre todo igualarnos a Entre Ríos y Santa Fe que las dos provincias en ingresos brutos están mucho más bajas que nosotros. Es necesario generar más industrias, más trabajo en una provincia que en los últimos días se ha conocido, tiene el índice de desocupación más alto del interior del país, de la Argentina, ¿no? Así es. Ese dato lo releva la encuesta permanente de hogares donde en el Gran Córdoba el número de desocupados sigue aumentando lamentablemente año tras año y nosotros pensamos que, por supuesto, le damos la bienvenida a la erradicación de nuevas industrias pero lo más importante es defendernos lo que tenemos, que no cierre ninguna industria, que no se vaya ninguna industria a otro país, a otra provincia, que no se vaya ningún comercio, que no cierren los comercios. Para lo cual trabajamos todo el año pasado en el combate del comercio ilegal evitando la instalación de la salada y procurando que todos los comerciantes se radiquen en Córdoba con igualdad de oportunidades tributarias. Sin embargo, vemos que si vuelve a subir ingresos brutos, bueno, ya estamos castigando, en primer lugar castigamos el bolsillo de los cordobeses porque seamos conscientes que tanto el sector comercial como el industrial cuando tiene que pagar ingresos brutos no lo puede absorber. ¿Qué hacen? Lo trasladan al precio. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladando una inflación Córdoba que es más considerable que la inflación de todo el país. Entonces, el punto de vista tributario a nosotros nos parece eje central para defender el bolsillo de los cordobeses ante todo. Usted hablaba sobre la cultura de trabajo, ¿no? También en el gigante tributario. Esta cultura de trabajo que se va perdiendo por tantos planes que hay, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que todos los planes son buenos siempre y cuando disminuyamos el desempleo y disminuyamos el trabajo negro. De lo contrario, si el desempleo se incrementa y el trabajo negro se incrementa evidentemente algo no estamos haciendo bien con los planes. O sea, hay que priorizar la cultura del trabajo y tratar que la gente se incorpore al mercado laboral en blanco como corresponde, formal. No que dependa de los subsidios, de las ayudas de cualquier tipo de Estado, nacional, provincial o municipal. Tenemos que apostar al empleo, al empleo en blanco, formal, como corresponde. Y para eso los comercios y las industrias necesitan baja tasa de impuestos. De lo contrario, los estamos, digamos, invitando a la ilegalidad y a la evasión fiscal con altas tasas como es en este momento.